La certificación no solo reconoce las habilidades adquiridas en actividades domésticas, sino que también brinda una oportunidad para la aplicación en el mundo laboral formal, promoviendo la inclusión y valorando el desempeño de aquellos roles en el ámbito del hogar. Todas las personas que a lo largo de su vida han venido desarrollando actividades en el marco de asear superficies, de preparar alimentos, de manipulación de alimentos como tal, pues esta es la gran oportunidad para que el SENA verifique esas competencias desarrolladas y entre a certificarlas. El proceso de certificación dura aproximadamente un mes y se realiza de manera virtual. Para participar, los colombianos deben tener cédula de ciudadanía y los migrantes venezolanos contar con el permiso de protección temporal. En ambos casos se requieren seis meses de experiencia. Compañeras o no compañeras, a que se capaciten por el SENA, ya que es muy fácil y sencillo. Yo ya lo hice, aunque ya tenía conocimiento de cómo era manipulación de alimentos, pero no uno se las sabe todas. Entonces, con este programa me ha servido muchísimo. He contado con el apoyo de mis jefes e incluso ellos han aprendido de mí y económicamente me ha dado muchos más resultados porque ya el trabajo vale más. Los interesados se pueden postular en la página web www.sena.edo.co o dirigirse al centro de formación del SENA más cercano. Hay que tener en cuenta que la certificación no es un programa de formación y se realiza de manera gratuita y sin intermediarios. Gracias por ver el video.